Dime una señal o una razón Aunque sea solo de compasión Dame un motivo corazón para sentir tu amor Lo que siento no es algo casual Pienso en ti más de lo habitual No quiero rodeos ni mentiras Por ti yo daría la vida Escúchame por favor Algo te debo decir Si tú supieras cuánto muero por verte Entenderías lo que siento por ti Tan solo un día es más que suficiente Para llevarte al cielo un viaje sin fin Si tú supieras cuánto quiero besarte Y con placer te pago nunca dormir Con una noche es más que suficiente Es un dilema y no puedo resistir Eres una diosa al querer Un afrodisiaco de placer Las estrellas te dicen El día que peor estás tú Nadie lo puede entender Lo que provoca tu piel Escúchame por favor Algo te debo decir Algo te debo decir Es un dilema y no puedo resistir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!